Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron Samuel Morse, inventor y pintor estadounidense que junto con su asociado Alfred Bale inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos, el primero de su clase. Se trataba del telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en el código Morse, también inventado por él. Herbert Spencer, naturalista, filósofo, psicólogo, antropólogo y sociólogo inglés, fue uno de los más ilustres positivistas de su país. Rafael Guillén, poeta español de la generación de los 50, Premio Nacional de Literatura en España en 1994 y uno de los autores más importantes de su generación. Un día como hoy murieron Fernando de Magallanes, militar marino y navegante portugués de linaje noble, nombrado por la monarquía hispánica adelantado, capitán general de la Armada para el descubrimiento de la especería y caballero de la Orden de Santiago y comendador en la misma. Oliver Messiaen, compositor organista y ornitólogo francés, ingresó en el Conservatorio de París a la edad de 11 años y tuvo como profesores a Paul Ducasse, Marcel Dupré, Maurice Emanuel y Charles-Marie Widoff. Fue designado organista en la Iglesia de la Santa María de la Trinidad en París en 1931, puesto que ocupó hasta su muerte. Mstislav Rostropovich, músico soviético y ruso, considerado el máximo violonchelista de su generación. Ausencias temporales, con Alejandra Gómez Maquia.